La música mexicana es un símbolo y representa a nuestro país en el mundo. Escuchar al mariachi es deleitarse el oído, cantar a todo pulmón y celebrar las fiestas patrias. Al respecto, la cantante de música ranchera Carmen Prieto Ruiz, mejor conocida como Carmen Cardenal, lamenta que este género se desvanezca y solo se acuerden de él en septiembre. La música mexicana, la música de mariachi, es la que nos identifica en el mundo, es la que en el extranjero, pues es la que dicen, oye, en música de mariachi, en México. Entonces sí da tristeza que aquí en México se le relegue, se le subestime, no se le fueron cerrando esas estaciones y bueno, se volvieron géneros para cada estación, pero siendo que abrieron algunos para música mexicana, desaparecieron. Con 40 años de carrera artística, la también actriz recuerda con nostalgia que cuando ella empezó en el medio artístico, había muchas estaciones de música mexicana. Este mes patrio, pues lo vinculamos mucho con la música de mariachi, y pues sí da pesar que, pues que no la escuchemos más que este mes, por decir, porque si tú vas a un centro comercial o algo, ves que están tocando música mexicana, pero uno se pregunta, pero ¿por qué nada más el mes, el mes patrio? Entonces en realidad pues sí, hemos padecido mucho, los palenques antes eran nuestra fuente de trabajo de los cantantes de Ranchero, porque es un foro netamente ranchero, netamente mexicano. Pues yo creo que la penetración de la música que se escucha en la radio es la que las empresas llevan a los eventos. Con información de Víctor Aguilar y Verónica Torres Lizama e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.